Se pide hacer un plano tangente a una esfera, cuya ecuación, por ejemplo, es x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. Bueno, esa es la ecuación y nos dicen que hagamos el plano tangente, por ejemplo, en el punto, que llamaremos T1-2 y 2. Bueno, lo vamos a hacer en diédrico y simplemente esto lo vamos a utilizar para representar. Entonces dibujamos la línea de tierra, podemos doblar el papel para ser más fluidos a la hora de hacer la línea de tierra. Entonces marcamos ahí la línea de tierra y vamos a coger, por ejemplo, aquí el origen de coordenadas, el punto 0, 0, 0. Bueno, ya no lo marcamos. Entonces nos dicen que el punto es el 1 en x, este va a ser el eje x, el eje y va a ser este, y el eje z va a ser este. O sea que en realidad nos imaginamos los tres ejes, estamos en diédrico, la línea de tierra es el eje x, positivo en esta dirección, el eje y es este, positivo en esta dirección, y el eje z es este. Y estas van a ser las unidades, para eso cogimos números pequeños. Entonces nos dicen, primero queremos ver si realmente ese punto pertenece a la esfera, que eso ya forma parte del enunciado y es obvio, pero bueno, aún así sustituimos. Entonces, 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, igual a 9. Entonces tenemos 1, menos por menos más, 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, igual a 9. O sea que, efectivamente, esto es 9. Bueno, pues, evidentemente, ese punto sí que pertenece a la esfera, entonces representamos la esfera, entonces tenemos, vamos a representar también el punto, vamos a representar en color rojo, por ejemplo. Tenemos en x es una unidad, en y es menos 2, entonces en vez de tirar hacia aquí, tiramos hacia el segundo cuadrante, aquí. Entonces, menos 2, y por último, la altura de z es 2, bueno, que coincide con esto. Eso quiere decir que el punto queda a esta altura y queda por aquí detrás, o sea que queda aquí. Esta sería P1, lo vamos a poner así, P1. O sea que en realidad, imaginamos el plano vertical, lo podemos representar aquí. Tenemos aquí el eje z, aquí el eje y, y aquí el eje x. Entonces dijimos que una unidad por x, luego teníamos, esto sería 2, hacia atrás sería menos 1, menos 2. Por tanto, el punto queda aquí detrás, y a una altura, 1, 2. Exactamente esa altura, o sea que quedaría aquí. Por tanto, la proyección en planta de ese punto, decíamos que era P1, mientras que la proyección, lo ponemos así, o sea que el punto queda aquí, y tiene la proyección P2 coincidente también con P1, ya que en realidad tiene la misma altura, y lógicamente es un punto que queda aquí detrás a esa altura. Entonces al proyectarlo aquí, pues tenemos que queda a esta altura, hacemos el giro del plano vertical, y coincide, coincide en las dos proyecciones del punto. Bueno, y ahora representamos la esfera, bueno, pues la ecuación de la esfera, pues simplemente llamamos a x sub cero, etc. Como no tiene, x sub cero no tiene ningún valor aquí, pues los tres valen cero. x sub cero, y sub cero, y z sub cero, valen cero. Mientras que los tres puntos estos, pues pasarán por ese punto, por 1 menos 2 y 2. Al darnos la ecuación de la esfera, pues ya lo tenemos todo, porque nos dice que esto es igual al radio al cuadrado. O sea que sería x cuadrado más y al cuadrado, más z al cuadrado, igual a radio al cuadrado. Por tanto, el radio es 3. Y el origen, ya sabemos que está en el origen de coordenadas. Entonces, ya que en realidad los puntos x menos x sub cero al cuadrado, nos detectarían la posición exacta del centro de la esfera. Pero en el momento en que esto vale cero, y sub cero, y z sub cero, vale cero, pues sabemos que la esfera está centrada aquí. Y tiene por radio, como ya dijimos, 3. Entonces, esta va a ser la esfera, va a llegar hasta aquí. Entonces la dibujamos. Vamos a hacer en otro color. Entonces, es una esfera cuya planta viene por aquí. Y que, como vemos, corta. En realidad, es cortada por los dos planos. Pues de manera que el alzado coincide con la planta. Bueno, por último, se nos pide dibujar el plano, que es tangente a la esfera, por ese punto. Entonces, simplemente imaginamos, la esfera viene por aquí, por detrás exactamente igual. Sobresale lo mismo. Vamos a dibujar aquí. O sea que en realidad esto eran 3 unidades, y 1, 2, 3 unidades. O sea que la esfera viene por aquí. Por aquí igual, 1, 2, 3. O sea, vendrá por aquí. Y por aquí. Bueno, y en realidad la esfera es cortada por los planos de proyección. De manera que un plano la corta aquí meridionalmente, y aquí otro. Bueno, por último, íbamos a hacer el plano. Sabemos que este punto está aquí, que está aquí, y a esta altura. Ahora, bueno, pues un plano que es tangente a la esfera, y que pasa por ese punto. Si yo hago aquí, si tengo una esfera y hago un radio, pues lógicamente el plano tangente va a ser tal que la traza de ese plano será paralelo a la tangente por este punto. Según la perpendicular que ya puedo trazar por aquí. Bueno, eso quiere decir que en realidad, ahora lo único que necesito es, tengo ya aquí el punto, tengo la esfera, y ahora sé que por este punto hice aquí un radio hasta ese punto, y simplemente hice una perpendicular. Pero esa perpendicular es tal que es una línea horizontal, y que tiene por altura, o sea, por cota, esta línea. O sea, que en realidad esto sería la línea que llamaremos a su dos, mientras que esto sería la línea que llamaríamos a su uno. O sea, que en realidad esta línea tiene por proyección en el suelo, esta, que es la que tenemos aquí, a su uno, mientras que a la altura dos, tiene por proyección, o sea, que cortará aquí, tiene por proyección aquí a su dos. Como está en el segundo cuadrante, pues en realidad las dos proyecciones a su uno, a su dos, pues necesariamente, pues cortan, se cortan las dos, bueno, no tienen por qué cortarse en el segundo cuadrante, pero las dos proyecciones de la recta están en el segundo cuadrante. Bueno, por último, queremos saber dónde está la traza. Sabemos que realmente la traza va a ser paralela a esta línea. ¿Cómo podemos saber exactamente dónde está la traza del plano? Bueno, pues si yo, por ejemplo, ahora considero la esfera, el plano de la esfera, ¿qué pasa? Proyecto este punto, tengo al proyectar este punto perpendicularmente, a partir del suelo, corta aquí. Entonces, ahora uno, este punto, que es con el corte de, que es de intersección con la esfera, con este, y hago por este punto una perpendicular. Bueno, pues necesariamente, tengo que la traza horizontal del plano pasa por aquí. Porque en realidad, la esfera viene por aquí, y lo que hice fue abatir el radio este, lo abatí ahí, y pude ver en el perfil exactamente la pendiente de ese plano, y la pendiente de ese plano viene dado por este ángulo de inclinación. Por tanto, el plano sigue esta dirección, y la traza es en realidad esta. Esta será la traza de alfa, que era lo que estaba buscando. La traza del plano, que era tangente a la esfera, a partir de este punto. Y que necesariamente esta línea sería siempre paralela a su 1, que era lo que trataba de buscar. Bueno, pues tendríamos entonces ya, que el plano quedaría definido en ese caso, por este punto que tenemos aquí, y esta traza. O sea que, esta es la inclinación del plano. Y si queremos saber exactamente por dónde pasa la otra traza, esto sería de alfa su 1, pues la otra traza necesariamente tenemos lo siguiente. O sea, resulta que yo hice el plano por aquí, y al levantar por aquí una vertical, pues tengo que esta línea corta en este punto. Eso quiere decir que en realidad el plano, como esa línea corta, como el plano corta en este punto a esta vertical, pues necesariamente pasará por la proyección de este punto. Pero este punto, lógicamente no pasa por aquí. Pasa por aquí según este plano de proyección. Este punto está a esta altura, o sea, pasa por aquí. Entonces lo único que tengo que hacer es hacer centro aquí, hacer un giro, hasta que corte aquí a la vertical. Entonces necesariamente pasará por este punto y pasará por este de intersección. Bueno, entonces tendríamos ya ahí alfa su 2. En este caso parece que coincide. Habría que demostrar si realmente coinciden siempre. Lo que nos interesa es que al pasar esta altura mediante un giro a la vertical por el centro, entonces uno este punto con este, con el de intersección, y ya tengo en realidad la traza, teníamos la traza horizontal, y ahora tengo ya la traza vertical. Bueno, ejercicio algo complejo aquí en la visualización, pero bueno.